el otro y llenarnos de amargura. Todos tenemos que trabajar por esa humildad, por esa pobreza interior, para poder realmente llenarla y desear la riqueza de Dios siempre, incluso en nuestra tarea ministerial. ¿Cuándo nosotros actuamos con la pobreza de saber que estamos asistiendo a este ministerio verdaderamente y cumpliendo la voluntad de Dios? Cuando lo que hacemos siempre pasa por una pregunta esencial. ¿Desde dónde hago lo que yo hago? ¿Desde dónde sirvo? ¿Por qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Porque puede ser que lo esté haciendo por motivos completamente equivocados o que necesitan ser purificados. Hay mucha gente altruista que hace obras de bien. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es un grupo de personas que nos reunimos para hacer una obra de bien. La iglesia tiene siempre como meta la salvación del hombre. La salvación de todo el hombre, como diría San Pablo VI, y de todos los hombres del mundo. Entonces, qué bueno que nosotros, que estamos acá y llamados a un servicio, depuremos la vocación y la misión. Depuremos el desde dónde, la intención y la forma. Porque no nos podemos olvidar que por sobre todas las cosas, el Señor lo que desea es que alcancemos todos la eternidad y la santidad. Eso nunca puede desaparecer. Entonces, acá el tercer punto central, que me parece importantísimo y que tiene que ver con toda la doctrina social de la iglesia. Número uno, la tenemos que conocer. Cuando somos parte de una institución que trabaja por los pobres, conocer la doctrina social es esencial, permanente, y debe de ser algo de permanente ayornamiento. Tenemos que estar bien actualizados. Y la doctrina social, desde que comenzó con León XIII, con Renum Novarum, hasta la última de Fratelli Tutti, todas están orientadas al bien integral del hombre. Y que no solamente a apagar el hambre, sino a que el hambre no exista. ¿Vamos bien? ¿Esto es claro? Nosotros tenemos que tener un deseo enorme como cristianos y evangelizadores y llamados por Dios a esta aventura hermosa de amar, especialmente a los más necesitados, a trabajar por las estructuras, a comprometernos. Nosotros no puede ser que solo ejerzamos nuestra condición de evangelizadores, de bautizados y de misioneros en una actitud dentro del área parroquial. ¿Qué pasa cuando estamos en nuestros trabajos? ¿Qué pasa cuando tenemos la oportunidad de opinar? ¿Qué pasa cuando votamos? Por ejemplo, estoy hablando de lo que la doctrina social de la iglesia nos enseña. Trabajar por el pobre es también trabajar para que, si bien nos lo dice la palabra de Dios, siempre los va a haber, pero que cada vez los haiga, miren, así se habla mal, ¿eh? Los haiga, los haiga menos, los haya menos, que cada vez el número sea menor. Es hermoso poder decir que en el siglo XXI, a pesar de todos los conflictos y a pesar de todos los problemas que hay, es el momento en la historia de la humanidad donde mayor cantidad de equidad se vive. Mayor cantidad de posibilidades se viven. Es impresionante, claro, lo que pasa que la desigualdad, el hambre y la falta de oportunidad avergüenzan, porque tampoco habría necesidad de que existan si hubiese un poco más de sensibilidad, de compromiso en la estructura. Ahí estamos llamados a los cristianos. Gaudium et Spes, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, animémonos a evangelizar las estructuras. El mundo necesita hombres y mujeres bautizados que se atrevan como se atrevía San Pablo. Cuando San Pablo llegaba a Corintio, no sólo predicaba el evangelio con la palabra.